Por considerar que hay una contradicción y por eventuales responsabilidades penales y civiles, abogados interesados en el caso Democracia Viva, buscarán que el juzgado de garantía de Antofagasta excluya a Revolución Democrática como querellante en esta causa. El fiscal nacional Ángel Valencia detalló que la indagatoria que busca establecer eventuales delitos en el traspaso de fondos, de dineros a fundaciones, está por ahora y sigue deformalizada. Axel Troncoso tiene todos los detalles. Axel, buenos días. Sí, muy buenos días. El 10 de agosto a las 9 y media de la mañana, el juzgado de garantía de Antofagasta va a definir el futuro de Revolución Democrática como querellante en el caso Democracia Viva, en lo que será la primera audiencia del denominado caso Fundaciones. Es que el vínculo entre la fundación liderada por el ex militante Revolución Democrática Daniel Andrade y también expareja de la suspendida diputada del mismo partido Catalina Pérez y Revolución Democrática llevaron a abogados interesados en esta causa a pedir la exclusión ante la colectividad como querellante porque aseguran que es una contradicción, que puedan acceder a antecedentes de esta carpeta investigativa que está en carácter de reservado y a su vez ser sujeto de esta misma indagatoria. La Fiscalía de Antofagasta busca esclarecer si existió o no comisión de eventuales delitos como fraude al fisco, malversación ante caudales públicos o tráfico de influencias y negociación incompatible. Esta audiencia del 10 de agosto se da luego que el abogado querellante en representación del Partido Republicano, Sergio Rodríguez, apuntara a las eventuales responsabilidades penales o civiles que pueda tener Revolución Democrática en este caso. Su asilo dio a conocer en un escrito que presentó al tribunal, algo que también comparte Teresita Santa Cruz. Ella es abogada creyente por la Unión Demócrata Independiente que señala que es una contradicción que Revolución Democrática pueda acceder a los antecedentes de una carpeta en los que también la indagatoria podría salpicarlos a ello. Pasemos a escuchar a los abogados Sergio Rodríguez y Teresita Santa Cruz. Si es que durante la investigación se demuestra que los dineros fueron utilizados para actividades políticas o partidistas, podría haber algún tipo de responsabilidad penal. El partido político como tal fue el que se benefició de los mismos, podría ser tercero civilmente responsable. No nos parece adecuado que en una misma causa criminal puedan participar en calidad de querellantes y también como sujetos de una investigación. Una indagatoria que ya ha tenido distintas diligencias, entre ellas allanamientos, incautaciones de información desde gobiernos regionales y fundaciones. El fiscal nacional Ángela de Valencia en su visita a la región del Maule señaló que por ahora el denominado caso de fundaciones se mantiene todavía como una investigación que está desformalizada. Señala que todavía no han solicitado audiencias de formalización para personas determinadas. Esas investigaciones se encuentran desformalizadas. De momento, el Ministerio Público no ha solicitado audiencias de formalización respecto de ninguna persona y por lo tanto, si hay o no personas imputadas, cuáles son ellas, qué número respecto de cada caso, es una información que en el proyecto lo tiene la Fiscalía y que no es probablemente ni oportuno entregar aún. Insisto, se trata de una investigación desformalizada aún. En paralelo está el proceso en que Democracia Viva debe restituir estos 391 millones de pesos luego de que la Seremi de Vivienda Antofagasta pusiera fin a tres convenios con la Fundación. El Ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló que la organización tiene plazo hasta el lunes para apelar a la decisión del organismo y que por eso aún no se ha hecho esta devolución de este dinero. El Secretario de Estado fue enfático en señalar que los fondos deben regresar a las arcas fiscales. Las normas dicen que tiene 30 días desde el momento que se estableció que tenían que restituir los 391 millones de pesos. Tienen plazo hasta el lunes para apelar a esto, para presentar su reclamación respecto a esta decisión y a partir de eso siguen corriendo los 30 días como plazo máximo porque podrían distribuirlo ahora, entregarlo ahora. Sabemos que en la cuenta bancaria de la institución hay alrededor de 300 millones y esperamos que cuanto antes se devuelva ese dinero. Distintas aristas del denominado caso Fundaciones en la que se conocen estas nuevas diligencias y también peticiones que van a llevar a esta primera audiencia que se va a realizar el 10 de agosto a las 9 y media de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y se va a definir el futuro de revolución democrática en el caso Democracia Viva. Muchas gracias, gracias, buenos días. Gracias Axel. Buenos días. Hasta pronto. Liderado por el propio fiscal Marco Muñoz, la Policía de Investigaciones allanó las dependencias del gobierno regional de Los Lagos incautando computadores, teléfonos celulares y documentos asociados a la investigación por el caso Fundaciones en la zona. Tenemos detalles con Cristian Valdebenito. Por más de dos horas los efectivos de la Policía de Investigaciones recopilaron los computadores, celulares, tablets y documentos de la plana dirigencial del Gore en Los Lagos y del propio gobernador Patricio Vallespin. La diligencia fue encabezada por el fiscal Marco Muñoz y se enmarca en el caso Fundaciones que en Los Lagos busca determinar eventuales delitos de fraude al fisco por parte de las fundaciones Chinquihue, Participa y la Corporación Kimún. Esta última organización con que el Gore terminó su convenio de 1.200 millones de pesos porque no se cumplieron los objetivos. La fiscal regional Carmen Wittberg explicó el procedimiento de entrada y registro en el Centro Administrativo Regional y en otras de sus dependencias. Estas diligencias corresponden a la entrada, registro e incautación de documentos físicos y digitales en diferentes inmuebles, entre ellos la Gobernación Regional de Los Lagos, cuyas acciones fueron autorizadas judicialmente a solicitud del Ministerio Público. Estas diligencias fueron lideradas por el fiscal Marco Muñoz, quien está a cargo de esta investigación. El gobernador Vallespin debió interrumpir sus actividades en Puerto Varas para regresar de emergencia ante la irrupción de la PDI, declarando más tarde que no tiene nada que esconder y que espera que los peritajes sean rápidos. Esto involucra al gobernador y a otros, gente de confianza del equipo directivo que han sido, cada uno está entregando en los lugares que corresponda lo mismo que sean solicitados, computadores, celulares, y lo que se está haciendo acá es cómo aquello que se ha entregado en papel se contrasta con lo que está en otros instrumentos de trabajo y esperamos que eso se haga a la brevedad. Nosotros estamos facilitando y entregando todos los antecedentes que correspondan. Y si nos piden de una manera, lo haremos de esa manera, nos piden de otra, lo haremos de otra forma. Se suman los elementos incautados a los requerimientos que ya se habían realizado al mismo GORE y a los municipios que han trabajado con las instituciones investigadas.